Para entrar a tu cuenta de iCloud en un iPad administrado por EPISD, primero busca el menú de configuración o settings. Haz clic en Sign in to your iPad en el lado izquierdo. Teclea tu correo electrónico de EPISD aquí. Este es el mismo nombre de usuario que utilizas para entrar a Schoology y otros programas del distrito. Asegúrate de incluir el arrobaepisd.org al final. Haz clic en Next cuando termines. Haz clic en Continue en la caja azul. Aquí teclea tu contraseña. Haz clic en Sign in cuando termines. Haz clic a un lado de Don't show this again y en Yes. Es posible que tarde algunos momentos para entrar a tu cuenta. Cuando termine el proceso, verás tu nombre aparecer en el lado izquierdo del menú de configuración. ¡Felicidades! Has entrado a tu cuenta de iCloud. ¡Envens! ¡Felicidades! Adaptación ¡Felicidades!